Creo que es un día importante para todos los argentinos, no solo para el ejército argentino. Para nosotros en particular, bueno, porque San Martín fue militar. Pero me parece que es un día de recordación y de poner en valor aquellas cosas que el general hizo para mantenernos unidos, ¿no? A todos, al pueblo. ¿Puede ser un momento de estar unidos, no? Sí, yo creo que la situación que vive el país y demás requiere de todo. Pero siempre en la unidad es importante, pero creo que más en estos momentos, ¿no? Conmemorando al Padre de la Patria, es un símbolo para toda América, para el mundo, por la proeza que ha hecho en su momento por la independencia americana. Aparte ha dejado un legado de principios y de conducta para el ejército, para los argentinos y para los sudamericanos y para el mundo. Yo creo que es importante la gesta de General San Martín porque hoy, en nuestros tiempos, en la contemporaneidad, no todos los dirigentes de nuestro país tienen claro que la Argentina tiene que ser un país económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Por eso, la presencia del doctor Infran encabezando este acto hoy, acompañado por el pueblo y por la comunidad y los representantes de nuestro pueblo en Formosa, creo que pone en una justa dimensión de no dejar pasar una fecha tan importante, tan histórica, que nos tiene que hacer reflexionar como formoseños y como argentinos, de que el General San Martín tuvo claro cuál era el guía de esta independencia. Por eso quiero remarcar eso en este proceso electoral, en esta campaña, donde los argentinos nuevamente concurrimos a las urnas y donde, sin duda alguna, se eligen dos modelos diferentes. El General San Martín fue propulsor de la independencia de nuestro país con respecto a las potencias mundiales. Nosotros, los peronistas, fundamentalmente recuperamos el espíritu sanmartiniano buscando la integración de América Latina para que no nos hagan lo que nos pasó en los cuatro años anteriores, donde la derecha, si se quiere, la oligarquía y la alta burguesía nacional, se aliaron al imperio extranjero para despolear al país. Tal es así que hoy estamos intentando recuperar espacios económicos que, digamos, quedaron destruidos después del paso de Macri por la presidencia y encima tenemos que pelear contra, digamos, los poderosos, los medios de comunicación concentrados que siguen insistiendo en que la única política es la entrega del patrimonio nacional y la esclavitud de su pueblo.